Y tras el anuncio de los apagones, los ciudadanos buscan opciones para abastecerse de energía durante los cortes. Una de ellas son los paneles solares, pero ¿qué tan accesible es esta tecnología y a qué tipo de hogares se recomienda su instalación? Se lo contamos. Tras el anuncio de los nuevos cortes de energía en el país, las personas buscan opciones para no quedarse sin el suministro. Una de las alternativas sobre la mesa es la instalación de paneles solares o energía fotovoltaica, un área en crecimiento a nivel nacional, de acuerdo a expertos consultados. La demanda va en crecimiento, la gente va conociendo más del tema, la tecnología también ha avanzado mucho y eso hace que los precios bajen. Cada panel puede aportar con 400 vatios de potencia en las viviendas o empresas que se instale. En un hogar promedio se estima que se necesiten entre 6 y 8 paneles, cada uno valorado aproximadamente en 300 dólares. Respecto a costos, han bajado bastante cada año, el costo de los paneles es menor. Para tener una idea, un panel de 400 watts más o menos tiene un costo de 300 dólares. El costo total de la instalación de paneles solares más baterías donde se almacena la energía puede alcanzar los 6 mil dólares. Este valor, que puede parecer un tanto elevado, podría retribuirse en el tiempo para aquellas familias que superen el consumo mensual de 300 kilovatios. Cuanto más consumimos, más rentable va a ser colocar los paneles solares, porque estamos pagando energía más cara. La energía que producimos, al final, nos redictúa mucho mejor. Si bien es cierto, la inversión suena grande, pero hay que tomar en cuenta que la vida útil de un panel es 20 años, 20, 25 años. Para que este sistema pueda instalarse, es necesario que exista un área adecuada para colocar los paneles. En este sentido, para un edificio de departamentos, por ejemplo, no sería una opción viable. Por ejemplo, si vivimos en un departamento y no tenemos acceso al sol, es un poco complicado. Pero si es una casa que tiene, no sé, una terraza, un techo para instalar los paneles, lo podría hacer. Los expertos señalan que el país tiene un enorme potencial en energía fotovoltaica y cada vez son más hogares y empresas las que se suman al uso de energías renovables. Informó Edwin Benavides.